Siento cuando te veo como un recuerdo que no comprendo Y el corazón me grita como insistiendo ya yo no quiero Pero prefiero amarte sin que lo sepas cariño santo como un lucero Sin apagar la luz de esta llama pedril de mis sueños que eres tú Porque tienes la fragancia de la luna porque todos te aman Cuando ven tu figura por eso cuando pasas con tu don aire Se me cierran los ojos al mirarte Si supieras cariño lo que siento en mi alma Me amaría si fuera así, si supieras cariño lo que siento en mi alma Me amaría si fuera así, si supieras cariño lo que siento en mi alma Me grita mira paca por favor atiendeme Que te estoy esperando tú no me contestas Te estoy llamando y tú no vienes Me grita mira paca y atiendeme Cuando escuchas el palpita mi corazón te quiere Siento cuando te veo como un deseo que ya tú entiendes Y el corazón me grita sigue y entiende lo que ella quiere Me grita mira paca y atiendeme Cuando escuchas el palpita mi corazón te quiere No puedes imaginarte lo que daría por hablarte Escucha ya mi canción Me grita mira paca y atiendeme Cuando escuchas el palpita mi corazón te quiere Música 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 Mi corazón te quiere Siento cada vez que me ves Mi corazón te quiere El corazón te entregaré Mi corazón te quiere No permitas que yo mira desespere Mi corazón te quiere Y al estar junto a ti mi cariño se enciendo Mi corazón te quiere Y te digo negrita tú si me entiendes Mi corazón te quiere Si no estás conmigo prefiero la muerte Mi corazón te quiere No me hables de matrimonio que digo no convenzo Mi corazón te quiere Música Mi corazón te quiere Música Mi corazón te quiere En la vida yo te doy el mejor de los placeres Mi corazón te quiere Apretarte entre mis brazos para ver cuando amanece Mi corazón te quiere Y después del gran encuentro te comienzo Mi corazón te quiere Que soy yo tu gran amor al cual tu perteneces Mi corazón te quiere Sigo insistiendo anda atrévete Mi corazón te quiere Desde siempre es el deseo de quererme Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Aza Aza Mi corazón te quiere Oigan eso Te digo que me quiere Corazón te quiere Corazón te quiere Ese sueño tan bonito no de eso que me despierte Corazón te quiere No es que espera fue muy larga y el deseo está presente Corazón te quiere Nunca podré apagar esta llama que el jefe Corazón te quiere Que me quema, que me quema y me consume Corazón te quiere Gracias le doy al señor por tenerte Corazón te quiere Pues no tienes padre Medio que por años tu veré Dime